¡Hola! Que me cargo la cortina A ver si se me va a caer Dios mío, me da algo Os voy a enseñar Las vistas del hotel ¿Os parece? Hace un súper día Súper guay, ¿eh? ¿Dónde estás? Dice una Envenido Estoy envenido ¡Mira qué bonito! ¡Ay, mi MJ! ¡Guapa! ¿Eh? Sí, me voy a tirar ahora de aquí Súper chulo, ¿eh? Bueno Que... Vamos a disfrutar un montón ¡Sí! Besos enormes Enormes, enormes, enormes Cosa bonita Y a los niños Que me hizo una ilusión, por favor Ese vídeo de ellos ¡Ay! Bueno, que... ¡Ay, qué frío! Desde luego Que nada Que quería Saludaros Decir que muchas gracias Porque creo que ya hemos llegado A los 50.000 suscriptores en YouTube Que estoy súper contenta Que espero que os haya gustado mucho El vídeo de yoga Y... Que... ¡Ay, besos a mi Laura! Que espero que os haya gustado mucho El vídeo de yoga Que... La verdad es que voy a estar aquí Unos días Y... Y estoy haciendo todo lo posible Para poder tener los vídeos En el... En el ordenador Pero lo que pasa Que me he comprado La cámara nueva Para que tengáis Unos megavídeos Y... Bueno, soy un poquito nula Con las tartas Y con los ordenadores Con lo cual Para las tecnologías Estas... Eh... No, no Me llevo muy bien Así que... ¡Ay, la toci! Toci, muchos besos Total, que espero Poder... Subir los vídeos Y... Y que ya la semana que viene Tengáis... Eh... Todo esto que... Que estoy viendo Y que estoy disfrutando De esta maravillosa ciudad Que es... De verdad Es lo más bonito Que he visto jamás Y... Y nada Que... Acabo de pegarme Un desayuno majo Oye Y voy a... A tirarme a las calles Mmm... Jejeje Y a buscar al resto De la gente Que todavía están por ahí Grabando cositas Y... Y oye Que voy a... A empezar el día Hace un día súper guay Ahora hace un frío De la pera Pero frío, frío, frío Eh... De verdad En fin Si es súper bonito todo Oye Que tenéis que ver Por favor A los que no hayáis visto El canal de... De Youtube El último vídeo de yoga Y comentarme Si a alguien hace yoga Le pasa lo mismo Si hay alguien Que lleva haciendo yoga Y oye Que no Que se le da súper bien Y es que hay otro secreto No sé Porque... Bueno Yo... Debo ser de hierro En fin Que lo que quería decir Es que Gracias a... A la profesora De yoga Que se llama Henry Que es un sol Y es maravillosa De verdad He podido Notar los beneficios Del yoga Y se lo recomiendo A todo el mundo Porque yo que tenía Un montón de dolores De espalda Me lo... Bueno Me desaparecieron O sea que Estoy súper bien Que por cierto No es carnaval aquí Llegué El día después De carnaval Pero que lo vais a ver Todo Porque lo estoy grabando Todo como una friki En el próximo vídeo Así que Nada Os mando Un beso muy fuerte Eso de ahí Eso de ahí Del fondo Eso de ahí Es la Plaza San Marco Bueno Mira, voy a aclarar Es que es... Es lo guay La verdad es que Me encanta Es que sí Me encanta Me encanta Me encanta Con calma y práctica Cada vez tira mejor Ay pues Tengo que hacer eso Es que yo la calma La calma no Yo soy más de cama Yo soy de calma Ya es súper chulo Yo estoy flipando Mira, mira Es que claro Aquí absolutamente Todo Absolutamente Todo Lo transportan Claro Con las barquitas Entonces las bebidas El de la basura Es Muy gracioso También Claro Es que todo es como En serio Todo 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 lo transportan así Y entonces tiene mucha gracia Ayer estuve hablando Con un gondolero Me reí un montón Ya lo veréis Porque es que Es maravilloso De verdad Ay, qué fe yo tengo Cipote Bueno que Voy a dejarme de tanto rollo Y me voy a tirar a las calles Cantan los gondoleros Hombre, el de ayer cantaba así Decía que se llamaba Luqui Luqui Vamos Luqui Luqui Tenéis que Tenéis que verlo La semana que viene Os lo enseño todo Bueno que me voy Me voy como Como una turista más A enseñaros absolutamente todo Como siempre me pasa de todo en los viajes Ya os lo dije en mi primer vídeo de presentación Y sí, en este también me han pasado cosas He hecho cosas Por primera vez Ya desde el primer día Y os enseño pues Pues de todo La verdad Y espero que os guste un montón De momento por favor Comentarme Las sensaciones Con el yoga La verdad Tenía que haber hecho Un poquito Pero Bueno Se me han pegado Las sábanas al culo Necesitaba descansar Porque el día de ayer Fue heavy heavy La verdad Ah Y a la gente que dice Que si huele mal No, no huele mal No es verdad No sé de dónde se sacan eso Lógicamente hay algún Una callecita Y tal Bueno, algún canal Que pasa Si tiene un olor No, pero Pero de verdad Que no huele mal O sea Es que No es cierto Cuando vas a una ciudad Con mar Huele mal No Huele mal Huele a mar No, no huele mal Que va Bueno Que Que muchos, muchos besos Que tengáis un súper día Que yo voy a por ello Que si hablo inglés Pues un poquito Ay, mi Rocío En verano con mucho calor Huele mal Hombre, yo qué sé Es que como yo he venido En febrero Siempre Pues Ah, no Febrero y la otra vez Fue en Semana Santa Bueno Que en verano no Amiga Pero aquí Yo qué sé Igual es que estoy Tengo la nariz congelada También Pero que es verdad Que no, que no Que no huele mal Yo desde luego No he olido absolutamente nada mal Me voy a seguir Aprendiendo Más cositas Sobre esta ciudad Que me encanta Que tiene un montón De historias maravillosas Y Y bueno Voy a ver Si Si me enseñan Más cositas Y os las voy mostrando Todas Que Joder Qué buena piel tengo De verdad La hostia Todo lo que utilizo Es de Mesoestetic Que lo sepáis Ahora mismo Solo llevo Colorete Y Y Rimmel De verdad Bueno Me he tapado un poco Las ojeras Las cosas como son Pero que Que tengo la piel Que flipas No la he tenido así En mi vida De verdad Que contenta estoy Con Mesoestetic Es que soy Soy super fan Desde hace más años Que la pera En fin Que Que os hago otro directo Otro día Ya sabéis que yo no aviso Pero cuando tengo un ratito Pues me acuerdo de vosotros Y en cuanto lo hago Pues aquí me tenéis Que un beso Enorme Y que Reiner Si Mua